¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bueno, hoy son 6 horas, salí a las 11 de la mañana, el clima está favorable, aunque puede que haga bastante viento, cosa que está haciendo bastante viento la verdad, y que puede que llueva, voy solo hoy, se me va a hacer eterno, eterno, 6 horas solo. La idea es subir a Puliscal, bajar el grifo alto, y llegar al Tajo de Zulay, parece que está saliendo el sol. Confesar algo, esta semana de entrenamiento, no fue mi semana, desanimado, mal clima, poco tiempo, una diarrea que me dio, no fue mi semana, y así es, no siempre se es el día, o la semana, o su momento, como la semana pasada hice, 300 y pico de kilómetros, esta, si acaso va a llegar a los 200, si acaso, pero todos estos días me ha costado entrenar, he hecho, pero me ha costado. Varios entrenamientos los hice en la estática, ahí no me cuentan los kilómetros, solo el tiempo de pulsaciones y cadencia. Me dejé de playas, y aquí voy dándole, a ver como nos va, voy llegando a la casa como a las 5 de la tarde. 18 kilómetros, 57 minutos, llegamos al Alto de los Indios. Yo calculo que en una hora y media más, menos tal vez, llego al Tajo, y de ahí para arriba de nuevo, porque se ha bajado demasiado. Voy a probar, esos polvos que son como hidratantes, vamos a ver que tal. Llegan a Puris, buscan el Maxi Palí. Y de aquí, se dan por esta, aquí uno va a ir a dar a barbacoas. Sabe rico ese polvito, son electrolitros, ya me estoy mandando una barbita. Y así se ganaron 60 kilómetros por hora. Aquí llegué a barbacoas. Y lo que queda es bajar a Grifo Alto, y bajar, y bajar, y bajar, y bajar a San Pablo, y bajar hasta el Tajo. Hay algo que cuando yo salgo solo, me quemo mucho. Y lo feo lo voy a sentir para la vuelta. O sea, es un montón lo que hay que subir. Ahora 50, 37 kilómetros. Ahora sí, aquí empieza la bajada, como de 20 kilómetros, sin mentir. Ya aquí estoy en San Pablo. Y aquí son 51 kilómetros. O sea, que ya tengo 100 seguros de vuelta. Yo no sé qué es lo que tiene GoPro, que a veces se queda sin audio. No graba la imagen, como es en este caso. Estaba explicando que no iba a continuar hacia el Tajo Solay, porque no me iba a dar el tiempo. Me quedaban como 6 kilómetros, pero eran de puros toboganes, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Entonces, me devolví, porque la hora no me iba a dar a tiempo. Y efectivamente, llegué apenas. Sonaba más bonito en el video, pero, resumidas cuentas, eso es lo que dije. Bueno, ahora sí, para arriba. Bien, les quiero contar algo. Esto que están viendo acá en pantalla, es la sección de sponsors. ¿Qué quiere decir sponsor? Sponsor, son patrocinadores, patrocinios. Entonces, en este momento, hay dos bielas, bike shop, que me dio los zapatos. No sé si se acuerdan que ya los míos ya están malos. Me los dio. Esta semana los voy a recoger. Y mi bike center, que es quien me da mantenimiento de la bicha, de la cleta, ¿verdad? Por supuesto. Así que, muchas gracias a los dos por ese pequeño aporte, que para mí se me hace enorme. Si alguien quiere ayudar, aportar lo mínimo que sea, se le agradece. De verdad. Comiéndome una horita, ya es hora, no he almorzado, también, para variar. Voy subiendo a 11 por hora, con una cadencia 85-90. Pulsación es 150. A los 60 kilómetros, me voy a mandar la primera parte del gel. Para 40 minutos después, mandarme la otra. Llegó el momento, la hora es la hora. Power, hello. Esto es durante el entrenamiento, la corrida, lo que sea. Pero, es muy cara la situación hacer. Esos energizantes son caros. Por eso es que, me encantaría tener un sponsor. Que me ayude con este tipo de cosas. Aprovecho, para mí. Está bien espeso, qué rico. Ya estoy en grifo alto. Pero todavía queda, la verdad, todavía. Yo me acuerdo muy bien de esto. Y llevo 64 kilómetros, 3 horas, 22 minutos. Ya estamos en una altura de 1025 metros. Y he escalado, 1758 metros. Se puso más caliente. Y ya me toca el segundo shot de gel. Así que, arriba, abajo, al centro y para adentro. 69 kilómetros, 3 horas, 46 minutos. Y ya estoy más cerca de llegar a Barbacoas. Solo me quedan un par de cositas aquí y llego. Con 70 kilómetros cerrados, llegue a Barbacoas. 2016 de elevación. Me queda salir de este pedacito, para entrar al centro de Puris. Voy a leer ese roto lo que dice. El éxito llega cuando los sueños son más grandes que las excusas. Retomando lo que les venía contando de la mañana, que esta no fue mi semana y todo. Ahí está. Si usted quiere ponerle, tener éxito, deje las excusas. 84 kilómetros. Ya voy subiendo a Kiterisi. Ya casi, ya casi. Terminando de coronar Kiterisi. Este es el último que me queda. 2485 kilómetros. El nivel, 87 kilómetros. 4 horas, 47 minutos. Buena de bajar. Es una pena, pero volví a empezar a subir. Yo voy por la Trinidad. Le bajé hacia Colón. Y de ahí. Me queda toda la caja. Pues esta es. Esta es al menos un poquito más llevable. ¿Cuál llevable? 8%. Proponer algo. Strava. Tiene una opción para hacer grupos. ¿Verdad? Entonces mi idea era hacer un grupo, dejarles el link y que ustedes se unan. Pero el hecho es hacer el grupito para sentirse un poquito más unidos. Y si más adelante se llega a dar que alguien quiere patrocinar, no sé, algo así. Algo. Y rifarlo. Al que en la semana haga más kilómetros. O que ahí de vez en cuando, ¿verdad? No siempre. ¿Quién escaló más? Eso sería una excelente buena idea. Pienso yo. Ahora, ¿qué piensan ustedes? Los leo en los comentarios. Estoy cumpliendo los 100 kilómetros. Aquí, este, va a ser plano para ir aflojando patas. Bueno, aquí ya voy terminando los últimos 5 minutos que me quedan para las 6 horas con 109 kilómetros. Y 2,768 kilómetros en las patas. Con dos enteros de cantonés. Ya saben que al final va a salir una pantalla con un botón de suscribirse. Y dos videos recomendados para que los vean. Así que, los veo luego.